Avance energético en Alemania. Terminal GNL. El futuro de las manos robóticas. Energía del futuro con onda de luz. Suspensión temporal en el campo bazana. Innovación en energía de olas. Un éxito energético se alza en Alemania con la construcción de la primera terminal terrestre de GNL NST. Esta monumental obra, programada para operar en 2027, promete fortalecer la seguridad y accesibilidad energética en Europa. Equipada con los dos tanques de GNL más grandes de Europa, cada uno con capacidad para 240.000 metros cúbicos, la terminal NST marcará una nueva era en la infraestructura energética regional. Más de 1.100 trabajadores impulsan este proyecto, esencial para el suministro de amoníaco durante picos de demanda. Con la ceremonia de inauguración presidida por el primer ministro de Baja Sajonia, Stefan Weyl, se subraya el compromiso de Alemania con una economía verde del hidrógeno y la expansión de energías renovables. Empresas como MBW, CFE y EZ aseguran su futuro energético mediante contratos flexibles, adaptándose a la transformación energética continental. La robótica avanza hacia nuevas fronteras con una mano robótica capaz de girar objetos en cualquier dirección, incluso boca abajo. Desarrollada por el equipo de la Universidad de Bristol bajo la dirección del profesor Nathan Lapra, esta innovación promete transformar la automatización en sectores clave como supermercados y reciclaje. Equipada con yemas táctiles artificiales de alta precisión, la mano puede manipular desde pelotas hasta juguetes con una destreza que rivaliza con la humana. Este avance, destacado en el artículo reciente de Science Robotics, el futuro está en un par de manos táctiles, utilizando sensores táctiles avanzados inspirados en la biología humana. Con métodos accesibles y económicos, el equipo de Bristol ha demostrado que la tecnología puede alcanzar logros impresionantes sin costos prohibitivos. Este éxito sienta las bases para futuras innovaciones en robótica, desde tareas simples hasta montajes complejos como ensamblar objetos con la precisión de un maestro artesano. Unas esferas mágicas que capturan la luz del sol y de las luces, BABHA, está liderando una revolución en la energía solar con su sistema de energía fotónica. Estas esferas son pequeñas, pero y poderosas. Son mucho más eficientes que los paneles solares normales. ¿Sabías que una esfera de apenas unos pocos centímetros puede producir más electricidad que un panel solar grande? Seren Chen, la genia detrás de estas esferas, las ha diseñado usando materiales súper especiales que las hacen súper potentes. Imagina camiones y hasta coches voladores que funcionan sólo con estas esferas brillantes. Además, no necesitan estar conectadas a baterías todo el tiempo. Así que, si quieres un futuro con menos contaminación y más energía, las esferas de BABHA son la respuesta. Producción en pausa en el campo basana. Dolua Energy ha tenido que parar todo porque encontraron un problema serio en su plataforma. Resulta que una de las patas de acero de la plataforma tiene una grieta. Esto podría ser peligroso, así que, por seguridad, decidieron detener todo hasta que puedan arreglarlo, de acuerdo con sus estrictos estándares de seguridad, mientras se realizan más inspecciones y análisis. Vale ahora subraya que no se ha producido ningún incidente relacionado con este desarrollo y, por tanto, no se han producido impactos negativos para las personas ni para el medio ambiente. Están haciendo más inspecciones para estar seguros de que todo esté bien y en su deba oportunidad mantendrán a todos al tanto de lo que sucede. Un acelerador de olas energéticas es el nuevo prototipo de tecnología de energía marina. La compañía EcoWave Power ha revelado su último producto, el EcoWave Power Phase 2, destinado a transformar la energía de las olas en electricidad utilizable. Este innovador sistema, instalado en la costa de Gibraltar, aumentará la eficiencia de la conversión de energía marina en un 35% en comparación con los modelos anteriores. La fase 2 incluye avanzados mecanismos de control y adaptación a las variaciones de las olas, optimizando el rendimiento y la durabilidad del sistema. Este desarrollo representa un paso significativo hacia la comercialización de la energía de las olas, ofreciendo una solución sostenible y efectiva para la generación de electricidad limpia.